Por favor, no, presentá lo mejor. Historias del cuadrilátero por el señor Osvaldo Príncipe. Bienvenido nuevamente aquí. ¿Cómo anda la pareja feliz? Estamos bien. Estamos en nuestro mejor momento, yo creo. Está para una cuenta de protección, Conte. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Si fueses una boxeadora diría, no está entera Conte por tu estado atlético. No está entera Conte. Está muy bien. No está entera Conte. Se los dije. No está entera Conte. No anda bien, no anda bien. Pero está guapiando contra las sogas. Pero yo le vengo igual acá firme. Me vengo iletoso. Ahí está Conte que aguanta el programa. Ahí está, ahí está. Hablando de la Pampa. ¿Cómo estás vos, Osvaldo? Bárbaro, bárbaro. Contento porque tributar a la Pampa en el deporte es hablar en mayúsculas. Y sobre todo con las voces que tuvieron los relatos deportivos de la Pampa. Porque una de las voces periodísticas deportivas más importantes y populares fue un símbolo de la Pampa, Ricardo Arias, aquel relator de Entre las Sogas por Canal 13. Muchos boxeadores, campeón del mundo Miguel Ángel Castellini, campeona del mundo La Gata Costa, que ya estuvo en el programa meses atrás, cuando también estuvimos en la Pampa. Pero el boxeo de la Pampa dentro de los habitantes que quedan en Santa Rosa tiene un símbolo, un símbolo de los 70. Miguel Ángel Campanino, campeón argentino de peso welter, los tiempos de blanco y negro, y ahí está el zorro con el pantalón blanco, en aquellos miércoles de Entre las Sogas, peleando con Tito del Barco. Este era el árbitro, sí, el señor Núñez. Algo excedido de peso, algo excedido. El Campanino fue un técnico brillante, con una línea boxística casi en extinción, de una técnica rica, de lo que podemos llamar el arte del boxeo. Esto es la década del 60. En el 70 va a ser campeón argentino y sudamericano, e iba a llegar Campanino, el del pantalón blanco, peleando aquí con el de negro Tito del Barco, a pelear y perder por el título del mundo con aquel mexicano notable llamado Pipino Cuevas, quien lo noqueó en dos vueltas en México, en 1977. El recuerdo al zorro de la Pampa, pero también la Pampa tuvo muchos futbolistas. Aquí lo vemos a Campanino, antes de dar paso al deporte de la pelota, con el pantalón celeste, con los colores argentinos, peleando con Pipino Cuevas, en el Distrito Federal Mexicano. Campanino era una gran fija para ganar con boxeo, pero aparecía ese demoledor que solo tenía 18 años por entonces. Pipino. Pipino era su nombre de libreta y no su apodo. Pipino Cuevas, que le ganaba por knockout y cerraba, de verdad, una historia fantástica de Campanino, con 102 peleas profesionales y un símbolo del deporte de Santa Rosa. Perdón Osvaldo. Señor. Nombraste, hablaste de fútbol. Hablaste porque también la Pampa nos dio un montón de jugadores, y para tu querido Boca Juniors hay un símbolo. Los de San Lorenzo dirán, no se olvide del Pampa Viejo, que fue campeón con San Lorenzo y representando a la Pampa. En Olavarría, los de Loma Negra dirán, recuerde que el Pampa Orte jugaba para el equipo de la Loma cuando fue sensación. Los de Estudiantes decimos, teníamos a Pedrito Verde, en el Estudiantes Campeón del Mundo, que era un pibe. Pero los de Santa Rosa y sobre todo los de Boca dirán, no se olvide del campeón 92-93. El colo, Carlos Javier McAllister. Pero tenemos una felicitación para el colo. Que está cumpliendo años hoy, Carlos Javier. Felicidad, feliz cumpleaños. Estamos en comunicación con Carlos Javier. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Disculpen que no haya ido al piso, pero bueno, sabrán entender. Bueno, sabemos entender, por supuesto. Bueno, un gusto que estés aquí. ¿Cómo te aplaudí, Carlos Javier, yendo a ver a Boca? Por favor. Bueno, vos sabés que mi carrera en Boca fue muy especial. Yo siempre digo que por Boca pasan muchísimos jugadores y algunos están muchos años y tienen muy poca oportunidad de jugar. Yo fui a un jugador que es solamente cuatro años, pero que tengo una identificación muy profunda con la gente porque debo haber jugado el 95-97% de los partidos que se disputaron esos cuatro años. Entonces, eso es lo que se genera tener esa relación tan especial. Y te quisimos mucho, creo, todos en Boca. Te aplaudimos mucho. Vitoreamos mucho por vos. Creo que la gente, es mi filosofía o mi forma de pensar, yo creo que la gente hace mucho esfuerzo para ir a la cancha, para tomarse colectivo, comprarse un choripano, dejar a la familia a las 1 de la tarde para llegar a la cancha a las 4 o a las 5 de la tarde. Se amontonan, es difícil conseguir las entradas. Entonces, cuando entra a la cancha, quiere verse representada por 11 jugadores que se maten dentro de la cancha y que den lo mejor por el equipo. Entonces, creo que eso generó una identificación muy grande, en el caso mío con la gente, porque veían que podía jugar mal y no regular, pero que para mí los partidos duraban más de 90 minutos y hasta que no terminaba el partido, yo no dejaba de dar lo mejor. Se notaba eso, Carlos. Te agradecemos muchísimo porque queríamos hablar con algún jugador de fútbol de La Pampa, así que estamos por eso en conversación contigo. Una sola pregunta, ¿cuándo decidiste dejar La Pampa y venirte a Buenos Aires? Argentinos Juniors, ¿no? Sí, yo me vine en el año 86, 14 de enero del 86. Ya tenía prácticamente 4 temporadas en primera división. Yo debuté muy chico en primera división en La Pampa, a los 14 años yo jugaba en primera división. Una experiencia muy importante. Entonces, en el 86 me vine, un año Argentinos Juniors, a préstamo. Con la edad de quinta ya empecé a jugar en tercera división, a los 7 meses ya había debutado en primera y bueno, tuve mucha suerte. La realidad también es que la suerte la perseguí. Hay una frase que dice, cuanto más entreno, más suerte tengo. Y bueno, yo siempre me acuerdo y les cuento a mis hijos y a mis amigos que salíamos a hacer los entrenamientos y muchos cortaban camino, se subían al tren para cortar camino y yo les contaba que llegaba antes que todos los que hacían trampa. Y por eso yo creo que se me fue bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un saludo muy grande para todos ustedes. Y que los cumples muy felices, Carlos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Y Osvaldo, símbolos de décadas distintas, los 70 y los 90. Uno quedó en Santa Rosa, Miguel Ángel Campanino. Se habrá encajado por el camino de tierra porque lo esperábamos y no apareció. Y Macalister, que creo que es un símbolo de la pampa moderna y su deporte de color, con aquel argentino juniors que modificó el cambio de generación de los campeones de América y luego su paso a boca con los campeonatos de 92 y 93. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!